Música Perfecto, estás pensando en ensamblar una computadora nueva Lo primero que te viene a la mente es que procesador le vas a poner O tal vez, que tarjeta gráfica, memoria RAM, fuente de poder, gabinete Y cuantos metros de RGB le vas a poner Pero, ¿y qué pasa con el monitor? Y es que sí, me atrevería a decir que una de las cosas de hardware más menos preciadas A la hora de ensamblar nuestra computadora, es el monitor Y claro, yo me declaro culpable de ese horrible pecado No fue hasta que los chicos de BenQ me enviaron su nuevo monitor Gamer de 144Hz Y una resolución de 1440 píxeles por 2560 Para que lo probara y cambiara por completo mi manera de pensar Pero sobre todo de jugar Este es el BenQ EX2780Q Uno de los últimos lanzamientos para el mercado gamer con excelentes prestaciones y tecnología Combina lo mejor de dos mundos en un solo monitor ¿Y qué quiero decir con esto? Los monitores gamer usualmente no tienen una buena reproducción de colores Lo que se busca principalmente con ellos es que tengan una excelente tasa de refrescamiento Usualmente para este tipo de monitores usan paneles TN Que no ofrecen la mejor reproducción de colores Pero sí una alta tasa de refrescamiento No digo que sea malo, no me malentiendan Pero mi computadora no solo la utilizo para jugar Sino también para trabajar y entretenimiento Y tener una mala reproducción de colores cuando quiere hacer un trabajo creativo Créanme que no ayuda en lo absoluto Gracias a los chicos de BenQ Red podemos tener lo mejor de dos mundos Contamos con una muy buena reproducción de colores en un panel IPS Altas tasas de refrescamiento Y excelentes ángulos de visión en un solo monitor Comencemos a hablar de sus características Es un monitor con un tamaño de 27 pulgadas Con una resolución de 2560 x 1440 pixeles Esto coloquialmente se le conoce como 2K o QHD Es una combinación muy agradable que nos da 109 pixeles por pulgada Y creo que es un punto perfecto entre el tamaño y la resolución para un monitor Todo se ve a detalle No notas los pixeles como lo harías en un monitor de 1080p de 27 pulgadas Y este tamaño extra de pantalla Créanme que mejora muchísimo más la experiencia en general Tenemos un panel IPS que cuenta con excelentes ángulos de visión de 178 grados Un brillo que es más que suficiente de 350 nits Con la tecnología de Brightness Intelligence Plus Con la cual se va a ajustar automáticamente el brillo del monitor Dependiendo del contenido que estemos visualizando Y la cantidad de luz que haya en nuestra habitación Antes les había comentado que no solamente utilizo este monitor para jugar Otro de mis usos principales es editar videos Y para ello una buena reproducción de colores es necesaria Por lo que cuenta con una cobertura del 95% del DCI-P3 Con una profundidad de color de 10 bit Lo cual me permite editar de una manera adecuada Ver Netflix muy a gusto Y disfrutar de unos excelentes colores en el gaming Y para esos juegos es necesaria una alta tasa de refrescamiento No solo para tener una mucho mejor experiencia Sino para tener una ventaja competitiva Este monitor cuenta con una tasa de refrescamiento de 144 Hz Esto quiere decir que muestra 144 imágenes en un segundo Para que sea una mejor idea Un monitor convencional de 60 Hz Solamente mostrará 60 imágenes en un solo segundo Pero me preguntarán ¿Y esto qué ventaja me puede traer a mí? No solo hará que los movimientos en tu pantalla Se vean mucho más fluidos Sino que tendrás mucha más información en la pantalla El ojo humano es muy bueno para detectar cambios en el movimiento Creo que la diferencia es bastante notable No es solo algo estético y fresa Eso de tener 144 Hz Sino que es una ventaja competitiva Un gran ejemplo serían los juegos competitivos Como Counter Strike Que probablemente en una pantalla de 60 Hz Hayas perdido un cuadro que te hubiera dado información Sobre tu enemigo Me llamarán exagerado Pero les voy a mostrar un pequeño ejemplo Del canal de WSD.ro Voy a dejar el enlace en la descripción de este video Por si a alguien le interesa ver el video completo Pero nos podemos dar cuenta Que simple y sencillamente 60 Hz para juegos competitivos No es una opción Pero tampoco salgan inmediatamente Y compren un monitor de alta tasa de refrescamiento Necesitarán una computadora Que pueda llevarte esos 144 FPS El hardware que necesitarán Depende de las calidades gráficas Que quieran jugar La resolución Y sobre todo el juego Otra ventaja de este monitor Es el FreeSync Con la tecnología de FreeSync La frecuencia de actualización del monitor Se sincroniza con la frecuencia de cuadros por segundo De la tarjeta gráfica Lo cual reduce o elimina Las anomalías visuales Como Screen Tearing O Stuttering Que afectan la experiencia de muchos usuarios Es decir Si nuestra tarjeta de video Está generando más fotogramas por segundo Que la frecuencia de actualización De nuestro monitor Ocurrirá el Screen Tearing Que en sencillas palabras Significa que le estamos enviando Más imágenes por segundo Que las que puede mostrar nuestro monitor Ocasionando este tipo de fenómeno El Stuttering ocurre cuando nuestra tarjeta gráfica No manda los suficientes cuadros por segundo Que requiere nuestro monitor Ocasionando un lag notable en nuestros juegos Ambos problemas se solucionan con el FreeSync Lo que prácticamente hace Es una comunicación entre la tarjeta gráfica y el monitor Para sincronizar su actualización de refrescamiento Una ventaja que también tiene es el HDRI Que podemos activar en diferentes perfiles Y la cual nos dará un mejor rango dinámico En un distinto grado de aplicaciones y de juegos De hecho tiene una configuración para juegos Pero realmente no la he encontrado muy útil Para muchos juegos Casi siempre utilizo el perfil de cine En juegos como Warzone Ya que nos da un mejor rango dinámico del ambiente Todos estos ajustes y muchos más Se pueden cambiar con la ayuda del control remoto Que nos incluyen dentro de la caja Es un excelente añadido Para estar cambiando la temperatura del monitor Ajustes de HDR Configuraciones un poco más avanzadas Además de los controles de volumen Es algo que en lo personal agradezco muchísimo El control también es bueno para cambiar Entre las múltiples entradas que tiene el monitor Tenemos dos HDMI 2.0 Un DisplayPort y un USB tipo C En mi caso en uno de los HDMI Tengo conectada mi computadora Y en el USB-C tengo un cable Que usualmente dejo escondido en mi escritorio Para cuando quiero utilizar mi laptop Es que no saben lo cómodo y versátil que es llegar Y con un cable hacer la conexión necesaria Me gusta conectar mi laptop para aumentar la productividad O a veces para ver alguna película Hace rato comenté que podemos bajar y subir el volumen Y es que sí Cuenta con unas bocinas integradas Pero antes de que se vayan y me ignoren por completo Son unas muy buenas bocinas De hecho Usualmente no escuchamos este tipo de comentarios De bocinas que vienen en monitores Pero realmente son muy buenas Creo que han acertado en esto perfectamente Ya que muchos gamers solamente tienen un headset Y con esto no vamos a agregar más cosas en nuestro escritorio Y vamos a tener un sistema de audio completo Que cuando queramos relajarnos, escuchar música O ver una película vamos a hacerlo de una manera cómoda y sencilla con esto Están ubicados en la parte frontal dos altavoces de 2 watts Y un subwoofer de 5 watts en su parte trasera Gracias al diseño este monitor se oculta de una buena manera Haciéndolo muy discreto Y es que el diseño no es estilo gamer Es todo lo contrario Es un diseño elegante El monitor está fabricando una mezcla de materiales que son de plástico y de metal Los bordes superior y laterales son reducidos No los más reducidos pero sí son pequeños El borde de la parte inferior sí está un poco más extenso Esto se debe a que aquí se encuentran los altavoces y los sensores del monitor Está fabricada en un color café metálico Con ello han logrado que se vea elegante El color quiero decir que no es de todos los gustos Pero creo que en mi setup se ve muy bien con el tema industrial que quiero lograr Y este monitor no solo va a combinar con mi setup Sino que me acerco un poco más a esa meta Si tienes un setup un poco más al estilo gamer Creo que esto va a estar un poco fuera de lugar Este color también se encuentra presente en la base del monitor Que es metálica, robusta e incluye un pequeño canal en su parte trasera para ocultar los cables Lamentablemente tiene muy pocos grados de libertad de ajuste Solamente vamos a poder ajustar su inclinación No podemos ajustar su altura o rotación Pero me preguntarán ¿Y esto qué tal sirve para gaming con tantas características que nos has dicho? Bueno, creo que llegó la hora de probarlo en un jueguito llamado Warzone Un juego con el que he estado traumado mucho últimamente Y creo que es un buen juego para probar todas las capacidades de este monitor Un juego donde no únicamente necesitamos una alta tasa de refrescamiento Sino también ocupamos que se vea bonito el juego Ya que es uno de los juegos un poco demandantes y pesados que hay ahorita Y como podemos observar es una experiencia muy buena Pero también sirve para otra cosa muy importante Como disfrutar contenido multimedia Y es que sí, la certificación de color que tiene es especialmente para el cine Y los colores dentro de este monitor se ven increíbles Y más si activamos el HDRI en modo cine De verdad se pueden disfrutar muy bien las películas en este monitor De verdad lo recomendaría al 100% si lo que tú quieres es ver películas Finalmente quiero decir después de dos semanas de uso Que estoy totalmente enamorado con este monitor Y lo recomiendo totalmente Como les había comentado junta lo mejor de dos mundos en un solo display Me gusta mucho jugar y necesito esos 144 Hz para tener la experiencia más placentera y competitiva Pero al mismo tiempo requiero una buena reproducción de colores y ángulos de visión Para hacer todas mis ediciones de video Y este monitor me permite hacer ambas cosas sin comprometer absolutamente nada Creo que BenQ ha logrado cosas increíbles con este monitor Desde que lo pruebas por primera vez sabes de lo que te estabas perdiendo Finalmente vamos a hablar de su precio Que es algo difícil Cuesta 600 dólares estadounidenses Creo que es un precio elevado pero al mismo tiempo creo que es racional Y si no les voy a negar que es muy caro para la mayoría de los usuarios Pero si tienes un hardware que te permite usar este monitor Creo que vale totalmente la pena que lo compres Te va a regresar cada centavo en la experiencia de gaming También espero que dentro de unos meses baje el precio Cuando comiencen a sacar más monitores y este no sea la novedad Sin embargo es uno de los mejores monitores que he tenido la fortuna de tener en mis manos La pregunta aquí es la siguiente ¿Lo comprarían ustedes? Déjenme saber en los comentarios Ya saben dejar su buen me gusta Suscribirse dando click por aquí si no lo han hecho todavía Y darle click en la campanita para ser notificado de mis futuros videos Por acá arriba les voy a dejar uno de mis últimos videos Para que lo vayan a ver inmediatamente Gracias por haber visto este video Y nos vemos hasta la próxima Chao